Nos vamos directamente al vecino departamento de Maldonado para tomar contacto con nuestro querido amigo Celso Cuadro. Hoy un poquito más tarde de lo habitual. Llega tarde del kiosco mi amigo Cuadro. Buen día. Bueno, como suele suceder a veces. A veces pasa, ¿no? Donde uno va permanentemente de arriba para abajo. No para, no para, no para. Exactamente. Buenas repercusiones. Como vaca de pobre, como dicen, como vaca de pobre. Para arriba y para abajo, dicen, ¿no? Para arriba y para abajo, como vaca de pobre. Bueno, me mandan por acá. Salud, para todos, buena jornada, fría jornada aquí en esta zona del este del país, mucho viento, no hay lluvias, pero viento y el viento ha hecho que baje la temperatura. Cala el frío aquí en la península como consecuencia de él. A ver, ¿está ahí? ¿O se fue? ¿Hola? No, no, pensé que te había sido como consecuencia de... No, 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 como consecuencia del viento. Ah, como consecuencia del viento. Como consecuencia del viento. Quedó ahí colgado y no se te había escuchado ese tramo final. Se ve que hubo un pequeño corte en la comunicación. Un microcorte de los que estamos acostumbrados. No, ya no hay más, ¿eh? Se terminó. Ayer fue el último, así que tranquilo. Ah, qué buena noticia. Esa es la noticia del día. Esa es la noticia del día. Ayer fue el último. Esa es la noticia del día. Se terminaron los microcortes. Por lo menos por ahora. Sí, sí, sí. Por ahora no va a haber más microcortes, ¿eh? Así que, bueno, algo de tranquilidad. Ayer tuvo gran repercusión el programa de la mañana, porque hablamos de varios temas entre ellos, del aniversario, y la gente empezó a recordar cosas. Y ayer yo te compartía, porque a la noche, esto estaba en las redes sociales, alguien hizo un posteo con respecto a alguna actividad que hubo en el año 1977. Para que la gente sepa un poco lo que ocurría, ¿no? En aquellos años, un señor que es Carlos Alberto Almada decía fue así que en aquel septiembre del 77 se programó un adelanto de temporada entre lo que era La Onda y las Fuerzas Vivas de La Paloma. Aquí el folleto de época donde éramos dos guías que iniciaban su carrera. Allí fue que afianzamos amistad con Luciano Fontana, Graña del Canopus, Rodríguez Taveira, Silbera de la Tuna, La Viuda del Viola, el amigo del reciente Embeleco, Don Pedro Cuartino del Portobelo, también Parque Andresito y los Delfines, y claro, Méndez Requena del Cabo Santa María. Tuvimos discoteca en La Tuba, almuerzo en La Currica, certamen de Reina de La Paloma, siendo ganadora una de las hijas de Luciano, días frescos y con lloviznas, y paseos a la Coronilla y Chuy, así como Cabo Polonio en los carros a caballo de los paperos. En el 2015, cuando decidí hacer mi última excursión como guía y agente de viajes con EGA, nunca olvidé aquel inicio. Volví muchísimas veces, y hoy por hoy, la playa de los botes nos tienen en el verano, ¿no? Esto es lo que compartía este amigo que se ve que, bueno, trabajó toda su vida como guía y mostraba lo que era precisamente un folleto de la época, Celso, ¿no? Sí, año 1977, ese año en el sillón así, y La Paloma brillaba, ¿no? Ya se hacían actividades, siempre hablábamos un poco de la falta de actividades para romper la estacionalidad. En aquella época, los visionarios ya inventaban cosas para que la gente llegara a La Paloma. En aquella oportunidad, también por allí, en ese relato, quizás tú lo obviaste, decía que lograron abrir el casino que abría los fines de semana, lo lograron abrir toda la semana en esa ocasión para que la gente tuviera diversión también, pudiera salir al casino. Fueron una semana de festejos, ¿no? Claro. Eso en el año 77. Como atractivo de azar, la ruleta... Porque hay que ver con lo que se va a hacer ahora para los 150 años de la primavera. Eso fue una semana de la primavera. Claro. Que habían inventado... Festejos durante la primera semana de la primavera, entre otros, y habían actuaciones, ¿no? Y por ahí se mencionaba lo que tú decías. Y como atractivo de azar, la ruleta funcionará toda la semana. Y ahí habían, por ejemplo, folclorista Teresita Minetti, dúo de guitarra clásica, escuela móvil de arte escénico, muestra de la canción juvenil rochense, conferencia, historia del cine, títeres para niños, elección Miss Primavera, eventos deportivos, pesca submarina, eventos de pesca, después por ahí se exteto vocal Arsa Cantas, muestra de fotografía, peña folclórica departamental, el coro Néstor Rosa Gifuni, conferencia Museo de Ciencias Naturales, exposición de macarología, cacería de caravana, zarfil, sky acuático, campeonato nacional abierto de tenis amateur, café concert, Cine de La Paloma ofrecerá durante esta semana estrenos exclusivos de la próxima temporada, un balneario siempre en temporada, disfrute de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre para realizar un verano de tranquilidad a precios sin competencia, ¿no? Vean ustedes lo que era la estrategia, ¿no? De esa época, ¿no? Lo que se ofrecía, Celso. La estrategia de la época exactamente para atraer público. Imagínense hoy, ¿no? Que se ha hecho con mucho esfuerzo la fiesta de chocolate. Que a ver, acá entre nosotros, entre los vecinos, la fiesta de chocolate, o sea, comparado con la fiesta de chocolate realmente que se hace en Colonia, deja mucho que decir, es la realidad, no podemos obviar la realidad. Pero, asimismo, ha habido una demostración de que cuando se hace algo, se llena, o sea, hay movimientos, incluso con temperaturas muy, pero muy bajas, con lo cual, bueno, si se hacen cosas, yo creo que la cuestión camina. El problema ahora, en el análisis que uno hace en esta época del año, hay muchas cuestiones. Primero, que el comercio está muy venido bajo, no hay aquella alegría que había en aquella época. Los comerciantes hoy quieren que el Estado se involucre más, el Estado no se involucra y quiere que los privados se involucren más, y los privados no tienen para invertir ni tampoco para, es decir, a ver, sentarse a armar algo. Y bueno, en realidad, después todo termina en esto, de que nadie hace nada. Sumado a que tenemos una alcaldía con muy pocos recursos, que puede organizar alguna cuestión, pero muy básica, y una intendencia que no está acorde con la alcaldía y que, bueno, son 150 años de la Paloma, ni bola que le da, es la realidad. Porque se festejaron ¿cuántos? 133 años, 132 años de rocha. Que no es un número importante, pero tampoco son 150 años de rocha. Y sin embargo se hicieron un montón de festejos y un montón de cosas ¿por qué? Porque allí se lucía el gobierno de turno, departamental. Esa es la realidad, vamos a entender. Entonces hoy pasa mucho más todo por lo político que por lo de vecindad, que por lo de aquello de tratar de hacer algo para el pueblo. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Con lo cual, todo el mundo mira su chacrita, busca que haya algún rendimiento económico personal y no sentarse a conversar en una mesa con 5 o 6 operadores o empresarios de la zona o comerciantes y poner un poquito cada uno y decir, bueno, organicemos algo que sea algo mucho más amplio como lo hacían en aquella época. Porque ahí las personas que nombraron eran todos comerciantes de la época, no eran ningún millonario. No, 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 claro. Eran empresarios de la zona que decían, bueno, che, tenemos que hacer algo para mover la paloma. En aquella oportunidad, en aquella época, con, a ver, dos líneas de hombros que llegaban, a ver, es decir, con una movilidad mucho más reducida de lo que hay hoy y de las posibilidades que hay hoy, ¿no? Y de la gente que hay hoy. Pero bueno, a ver, fíjate que había hasta esquí acuático en la bahía. O sea, en pleno, prácticamente en el invierno. Y mirá lo que era la promoción de la época, ¿no? Primera semana de la primavera, La Paloma, departamento de Rocha, del 18 al 25 de septiembre de 1977. Grandes y extraordinarias programaciones. Onda Selección Turismo era quien apoyaba, de alguna manera, porque también la empresa se beneficiaba con la llegada de pasajeros a Rocha. Y el precio de la excursión por persona, que era de... Había dos planes, ¿no? Un plan A y un plan B. Para que tengas una idea, el plan A incluía llegada a La Paloma, domingo 18 de septiembre, regreso miércoles 21 de septiembre, cuatro días, tres noches, incluye hotel con desayuno. Esto estábamos hablando de septiembre, ¿no? Septiembre. Hotel con desayuno, según plan elegido, durante tres noches con baño privado. Paseo de día entero a la Coronilla de Chuy, visitando el Parque Nacional de Santa Teresa, con sus diversos atractivos, invernáculos, sombráculo, la pajarera, el chorro y su piscina al aire libre. Fortaleza de Santa Teresa, con su museo histórico. Llegando luego hasta el Fuerte de San Miguel, sobre el límite con Brasil y la localidad de Chuy, en la frontera uruguayo-brasileña. Almuerzo incluido, comidas según plan elegido. Y bueno, ahí estaban los precios con media pensión, con pensión completa. Y el plan B era un poco más amplio, duración cinco días, cuatro noches, incluía hotel con desayuno y baño privado por cuatro noches. Paseo de un día a la Coronilla de Chuy, igual al plan A que mencionábamos. Y la diferencia era que era un paseo al Cabo Polonio, magnífica excursión, para conocer uno de los lugares más pintorescos y agreste de nuestras costas. Un lugar muy poco conocido y de imponente belleza. Viaje combinado entre ómnibus, jeep y carreta para poder llegar junto a esa maravilla. Indudablemente será el paseo que todos recordarán de por vida. Esto era lo que anunciaban en este folleto. Realmente viene un poco a colación de lo que hablábamos ayer, Celso. Recordando la paloma de aquellos años. Esto va un poco más allá. Fue el año en el que tú naciste. Yo ni existía, ni estaban los planes. Pero bueno, es increíble que ayer hablábamos de esto y a la tarde nos topamos con esta publicación. Bueno, justamente. Creo que es interesante tomar en cuenta y saber y conocer, para aquellos que de repente no lo saben, para generaciones más jóvenes, que desde el año 1977 la gente se reunía, se creaban cosas y se hacían eventos, ¿no? Para justamente romper la extracionalidad y para hacer que la paloma funcionara a nivel turístico. Hoy es más difícil. Hoy no hay una liga de fomento y turismo como la hubo después de todo eso. Porque después de eso, la mayoría de esos nombres que tú mencionas ahí, arman después la liga de fomento y turismo de La Paloma, que tuvo mucha importancia en lo que tiene que ver al crecimiento de La Paloma. Luz dirán, bueno, no, en realidad no se hizo nada, pero se hizo mucho a través de la liga de fomento en alguna época. Después yo recuerdo eventos importantes, se sumó otra gente, las promociones, las giras por las provincias que habían inventado, se regalaban estadías, se promocionaban los lugares. Hoy no se hace nada de esto. Pero ya no lo está haciendo nadie. No, no, no. Ni el sector privado ni el sector público, Celso. Esa es la realidad. El sector público. O sea, nadie regala nada. Nadie, prefieren tener un hotel cerrado, cerrado a regalar dos noches para una familia argentina que venga a conocer. Claro, bueno, también tiene que haber un incentivo ahí para que usted tenga el hotel abierto de parte del Estado, ¿no? Porque si te fajan con los impuestos y es difícil mantener una infraestructura como la de algunos hoteles, que son hoteles realmente muy grandes y que también ha costado reconvertirlos, ¿no? Muchos de ellos han tenido que cerrar y se han convertido en otras cosas, Celso, ¿no? Algunos eran buenos ancianos. Los tiempos han cambiado mucho. Claro, cambiaron. Cambiaron. Eso, a ver, ese paseo por la fortaleza, a ver, eso no se lo vendés a nadie. No, porque hoy todo el mundo tiene auto y va directo. Nadie va a ir en ánimos hasta la fortaleza, hasta San Miguel, a hacer todo un periplo. A ver, lo podrá hacer alguna vez alguien, pero no es un tema de que te vaya a atraer el turismo. La Paloma no se reconvertió en lo que tiene que ver, por ejemplo, buenas piscinas, piscinas calientes, de agua caliente, que se pueda disfrutar en invierno, de unas piscinas con toda la familia, por ejemplo. Cerró el casino en lo que tiene que ver a los juegos de mesa y allí perdimos un público importante que iba y de buen poder adquisitivo. Exacto. El cine, bueno, el cine hoy tiene sus problemas, pero yo creo que si lo encarás de otra manera, no de la manera en que lo encararon la última gente que lo tuvo, creo que lo podés hacer funcionar. Porque acá funciona, porque en Montevideo funciona, pero tenés que invertir. Y acá hay problemas que nadie quiere invertir también, ¿no? Claro. Hay una jugada de inversión. Y ahora para competir tenés que invertir. Y bueno, la gente quiere ganar primero y después invertir. Y en realidad también no hay otra cosa. Esos viejos hoteles no se reconvirtieron, no tienen piscina, no tienen algo que sea atractivo para la familia. Y hoy tenés Gramado, por ejemplo, que es un destino en invierno, y tú lo sabes muy bien, ya lo hemos comentado con, a ver, un montón de cuestiones que tienen que ver con parques temáticos, y no grandes parques temáticos al estilo Walt Disney. No, 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 claro. Beto Carrero, no, 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 no. Cuestiones, museos, por ejemplo, museo de cera. Claro. Museo de cera, vamos a entendernos. Sí, sí. Museo de cera. Es una especie, es un salón muy bien acondicionado, con realmente bellezas en lo que tiene que ver a personalidades. Y uno pasa la tarde por allí, y es un atractivo para grandes y chicos. Museo de cera, te estoy hablando. Museo de autos clásicos. Museo de un montón de cosas. De NBA, de la NASA. El de la NASA, que es un poco, bueno, más pro. Museo de cera. A ver. Sí, sí, claro. Tú lo viviste allí, bueno, pero bueno, si no, no abrimos un poco la cabeza a otras cuestiones. Entonces, con aquellos viejos hoteles, que ahora le cambiaron el ventilador por el aire acondicionado a algunos, y más o menos la van remando, a ver, no ofrecemos más que eso. Me mandan varios mensajes, Elzo. La gente opinando. Dice, se terminaron las fiestas de La Paloma. La última gran fiesta la organizó el Club de Todo, y después los municipios de Todo nos terminaron con todo, dice Carlos. Qué época feria en Cantero Central de la Farola. La primera reina fue Mónica Ramos, y su coronación fue en el cine. También el Catay 8, que encalló en la Pedrera madrugada del 15 de septiembre de 1977. Otra de las cosas lindas, fue por los años 80, estuvo la Semana de España con muy lindas actividades. Después me dicen por acá, a ver quién se acuerda de Fenoki, con su camión de reparto de Conaprole. Era mi abuelo, dice Beatriz. Otro mensaje dice, bueno, Johnny, está claro que falta articulación entre todos los actores y su población para La Paloma. Y claramente gente que guíe toda esa articulación especializada en el turismo, que sepa cómo hacerlo. Pero bueno, primero hay que tapar los pozos de las calles para poder hacer algo. Ja, ja, no querramos tapar el sol con un dedo, dice el amigo Santiago. Y también tengo un audio de un oyente que participa y que nos deja su comunicación. Bien cortito, puede ser que ya te tenés que ir, Celso. A ver qué dice la gente. Hola, buen día. Los estoy escuchando. Y estoy recordando esos tiempos que yo los viví. Tengo 64 años, viví los veranos del 70, del 75, del 77, que veníamos dos meses, todas las familias a disfrutar. Y viví todo eso. Caravana, la tuba, la currica, el Cabo Santa María, la cacería de caravana. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué pasó con La Paloma? La Paloma no se quedó en el tiempo. Al contrario, retrocedió muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es la respuesta? Anaí de La Balcona, 2, 2, 8, guión 4. Hola, muchachos, ¿cómo están? Estoy de acuerdo con lo que dice Celso. Y casi toda esa época fue la época de la dictadura. Y mezclan todo política con época. Si son los blancos, si son los comunistas, si son los colorados. Pero yo la viví, unas épocas brutales. Ahora no se hace nada. Venga quien venga, no se hace nada. Se ha venido abajo, se ha deteriorado La Paloma terriblemente. Bueno, y respecto a la muchacha Ripoll, la critican porque es trabajadora. Pero es culta, ¿eh? Porque acá la están criticando a ella y se olvidan de Mujica. Mujica no tenía entrada en el Banco de Provisión Social. Una persona que tuvo 13 años preso decía, podamos, vayamos, mató, torturó, secuestró, asesinó. Y está todo bárbaro. Y a esta muchacha le están dando con un hierro porque es trabajadora, porque alquila. Es terrible. La verdad que no da ni para hablar. Un abrazo, muchachos. Bueno, mensajes que vienen llegando, Celso. Y también opinando otro tema, que es el de Valeria Ripoll hoy esta polémica situación, ¿no? Que denuncia, ida y vuelta, la respuesta, la hermana. El partido nacional últimamente se ha caracterizado por estar enredado en líos, yo diría, maritales, hogareños, escandalosos, más allá de lo de Artigas, que fue un escándalo, ¿no? Sí. Escándalo económico. Pero, digo, todo este, vale, este, ahora con la Ripoll. La Ripoll. De Penadez, de Azteciano. Ay, ay, ay. Un escándalo. Pero no es solamente de este partido de gobierno, ¿no? Porque hay que hablar de las cosas como son, ¿no? Todos los partidos tienen situaciones polémicas, ¿no? No hay que olvidarse lo que dice el amigo Guanto. ¿Es así? Sí, 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 claro, absolutamente. Absolutamente. Es así. Es escandaloso, pero bueno, todos tienen algo, ¿no? Yo creo que no han pasado gobiernos limpios. Y no nos podemos olvidar del título de trucho de Sendik, ¿no? Bueno, por eso. Pero la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿a dónde vamos, no? Claro. Con estos gobernantes. Vuelve Pedro, me dicen por acá. De los últimos tiempos. Porque antes nos quejábamos porque era el viejo gobernante de Sato y Corbata, aquel hombre que se movilizaban con autos con custodia y todo lo demás. Pero ahora estos que andan de termo y mate hacen cualquier macana, ¿no? Sí, es gravísimo, ¿no? Me dicen por acá y volvió Pedro. Me dicen por acá para completarlo. Volvió Pedro y volvió Pedro. Bueno, eso es materia de otro tipo de análisis. Dios mío. Bueno, nos vamos despidiendo, querido Celso. Me dicen por acá. Teníamos el certamen de la reina en el Teatro de Verano de La Paloma. Claro, teníamos Miss Atlántico Internacional, ¿no? Eso fue ya más época del 90, Celso. Corregime si no es así. 80, 90. Finalmente, 80, 90. Sí, sí, sí. Más al noventa y pico. Ya 90 y 100 y 97. Fue la última vez que se hizo Miss Atlántico. Que fue una creación también de La Paloma, que Miss Atlántico fue gratuito. Ahí en todo lo que era el centro aquel de... Donde hoy es Arrecife, pero antes era Fechoría. Y bueno, todo creación de comerciantes de la zona. Todo creación de inventos de comerciantes de la zona de la época para movilizar todo lo que era para que la gente llegara a La Paloma y, bueno, tuviera algo para hacer. Me dice por acá. Yo recuerdo los toques en vivo en plena avenida, dice, frente a donde está Cambio Mayorano, me dicen, que era por ahí donde se hacían algunos shows en vivo. Sí, hecho más que nada en verano se hicieron algunos toques y el Ministerio del Turismo apoyaba mucho más. El Ministerio del Turismo está con un gran debe. Yo creo que a nivel de todo el país, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Sí. Entonces, claro, no tenemos una liga de fomento fuerte que golpee puertas. No tenemos una agrupación de comerciantes. No tenemos una dirección de turismo que, bueno, más allá del Omibus y todo lo que han tratado de hacer, promoción un poco más lo que es la movida, que es lo que necesitamos. Movida, que se mueva el comercio, atractivos para que la gente llegue los fines de semana, exoneraciones, le pagamos el peaje, le damos combustible, todo aquello, le llenamos el tanque, venga la paloma, le llenamos el tanque. Y bueno, habrá que hacer una vaca entre todos, pero a ver qué resultado nos da eso. No, pero yo conozco mucha gente que me dice, no, no voy a la paloma porque está caro. Tengo peaje, tengo combustible. Bueno, pero vamos a darle un aliciente. Sí, sí. Vamos a regalarle una noche. Si total tenemos el hotel cerrado o el hotel, a ver, abierto, pero vacío. Estaba viendo lo que tú me contabas, hablando de que está caro, ¿no? Estaba viendo, me llegó una promoción de una agencia de viajes que dice, vuelo a Santiago de Chile, ida y vuelta, 149 dólares. ¿Y qué te parece? Que además dicen que está muy barato Chile, ¿no? Gente que ha ido. Dicen que está muy barato. Pero es interesante un día hacer una cuestión que tenga que ver con la comparación de precios. Pero mirá, acá, a ver, algo con paquetes, acá. Vuelo directo a Río, seis noches con desayuno, de hotel, 337 dólares por persona. ¿Qué te parece? Buccios. Buccios, a pasar bien. Sí. Con agua cristalina. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo competir con esto? Con calor. ¿Cómo competir con esto? Y claro, el tema es que el mundo, a ver, se diversificó el turismo. Entonces hoy tenés otras opciones. Claro. Tenés que competir. Yo sé que es caro igual, ¿no? Uno no puede bajar tanto los precios. Porque si no, la persona tendrá que tener habitaciones por 20 dólares. Claro. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace para mantener una empresa? ¿Cómo hace para sustituir? Claro, impuestos y empleados y servicios. Sí, sí, pero perdón. Pero perdón. Si vos ponés una habitación a 20 dólares y tenés el hotel lleno todos los fines de semana, es diferente a que vos la pongas a 100 o a 150 y no tengas a nadie. Claro. Ojo con eso. Sí, es verdad. Es verdad. Tengo más audios acá, a ver, más comunicaciones ya en el final. A ver. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Escuchando todo lo que había antes, ¿no? Sí, antes había muchísimo, pero había que levantar a Maldonado. Mi pensamiento siempre está que Maldonado le tiene el pie puesto a Rocha y especialmente a la paloma encima. Todo lo bueno se va para Maldonado. ¿Hay algo ahí, eh? Dice que todo lo bueno se va para Maldonado, que hay algo ahí. No entendí nada del mensaje, pero no sé si era mucho viento. No, no, no. Había viento, pero más o menos lo que decía es como que Maldonado le empezó a poner la pata a la paloma y que a raíz de eso todo lo bueno se empezó a ir para Maldonado, ¿no? Como que hay algo ahí. A ver, yo les pongo solamente un ejemplo. En el caso de Miss Atlántico Internacional, vean ustedes que la culpa no es de Maldonado, sino que de los propios rochenses. A mí en aquella oportunidad quienes estaban detrás de la organización me dijeron, nos vamos para Punta del Este, nos dan habitaciones, nos dan apoyo, la intendencia pone dinero, es decir, fomentan que los eventos se hagan en Maldonado. Y sin embargo Rocha no daba apoyo, ibas a pedir una habitación para darle a un decorador que tenías que traer o a una modelo, te decían que no, te la querían cobrar, y bueno, hasta que no nos saquemos esas cosas de la cabeza. Yo te quiero comentar algo de ahora, porque esto tú estás hablando hace varios años. Yo te quiero comentar algo de ahora, de un evento que un joven rochense, estuve en contacto con él y me decía que fue a pedir un apoyo, además un docente, una persona muy querida, fue a pedir apoyo y bueno, no lo recibió, terminó cerrando con la embajada, ¿no? Es decir, se dio cuenta que la embajada apoyaba más que de repente el lugar de donde es Oriundo, y tiene un montón de proyectos y un montón de ideas, por eso también se sigue repitiendo la historia, Celso. Y claro, si tú tienes un emprendimiento y necesitas más recursos y no te los dan, y te los dan en otro lado, ¿qué vas a hacer? Para seguir creciendo te vas a ir a otro lado. Lamentablemente muchas veces pasa eso. Absolutamente. Hablé con un empresario muy importante acá de Punta del Este, tenían todo pronto para instalarse en La Paloma, con un proyecto muy interesante, muy grande, vinculado al turismo, y me dijo, mirá, no encontramos eco, o sea, a ver, nosotros vamos a ir a poner plata a La Paloma, ahora, ¿qué me vas a dar? Acá me dan exoneración de esto, me dan exoneración de lo otro, acá, esto es por plata, no hay otra cuestión. Bueno, al final hicieron una inversión en salto y no hacen la inversión en La Paloma. Estamos hablando de una inversión de más de 10 millones de dólares. Me dicen por acá, buenos días, la gente es muy conservadora, cuando había bailes se quejaban de los ruidos y los jóvenes transitando a las 9 de la mañana, se cerraron los bailes y se terminó La Paloma. Si vienen los jóvenes, vienen los padres y mucha gente más, dice Silvia. Y un último mensaje, dice, hola Johnny, yo tengo 68 y voy desde que tenía un año, lo que pasa que antes pululaban los argentinos que nos dejaban toda la guita, mis hijos adoraban la cacería que organizaba la radio de Rocha, dice Isabela, ¿qué era difusora rochense? Después me mandan por acá, dice, acá la noche de los notables, me dice Ana María, año 93. Mario Vergara, Rosalía Pereira, Tel Bahía, Club de Tercera Edad, Fernando Miers, Jorge Damián y Juan Carlos Legido, Liga de Fomento y Turismo de La Paloma, es decir, había actividad. Centro de Información Turística, Ministro de Turismo, quienes participaron en esa época, ¿no? La noche de los notables, me dice por acá. Bueno. Una noche de gala que se hizo en el cine de La Paloma y ahí, bueno, le daban, lo nombraban notable a un Ministro de Turismo, imaginate, te lo metías en el bolsillo. Claro. Después si vos le tocaba la puerta y le pedías, a ver, un toque para La Paloma, le pedías colaboración para los folletos de la época, para un montón de cosas, y bueno, pero había otras cabezas, ¿no? Es bravo, mi amigo, ¿eh? Pero no es solo, claro, lo que tú decías, ¿no? Esto tiene que ver también con las cabezas departamentales, con quienes trabajan en turismo, quienes trabajan a nivel de gobiernos departamentales, hay que apuntar a eso, ¿no? Maldonado lo tiene porque, como hablamos muchas veces, todos levantan la mano allí, ¿no? No hay... Y Maldonado tiene un intendente que podrán criticarlo por un montón de cosas, pero si él escucha que enrocha y lío con los jóvenes, ¿sabes qué? Te arma una pista de baile abajo de la intendencia y te dice, tráeme los jóvenes para acá, la plata que la dejen acá. Y esa es la cabeza que hay acá en Maldonado. Esa es la diferencia. No es que porque ganó, porque no sé qué, porque van a ir a la barra, porque el puente de la barra, porque la velocidad de los vehículos, porque a Pocallín no hay ruidos molestos. Sin embargo, les armaron un lugar para los jóvenes y le dieron la facilidad a los empresarios para que se vinieran y se instalaran acá. Y si vos ponés en la balanza Punta del Este y La Paloma, vos tenés que ser realista y darte cuenta que Punta del Este vende 100 veces más que La Paloma. Con lo cual, los empresarios que se fueron de La Paloma, que estaban vinculados a la noche y que este último verano se instalaron en Punta del Este, la hicieron toda, como la hacían en La Paloma aún más, con mayor tranquilidad y con exoneraciones y sin problemas. Esa es la razón por la cual, no es que Maldonado le ponga el té arriba a Rocha, pero además que nosotros le damos todas las de ganar a Maldonado. Si estuvimos 40 años diciendo que un puente no nos iba a favorecer, nada menos que para robarle turismo a Maldonado, porque el puente lo que hace es robarle turismo a Maldonado, no es que los turistas de Rocha se vayan a Maldonado. A ver, vamos a entendernos, que la gente lo tenga claro. Le robamos turismo a Maldonado, pero todavía no nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer otro puente para seguirle robando turismo y desarrollar a Maldonado, porque Maldonado crece hacia este, no crece hacia Canelones. Para el lado de Canelones lo que tiene son asentamientos, o sea, para el lado de lo que tiene de Rocha es un proyecto de futuro, de expansión. Los grandes millonarios están en José Ignacio, están en la zona de Garzón, ni siquiera en Punta del Este, en la península. Ya ese es otro Punta del Este. La gente de muy buen poder adquisitivo, la gente que va y no te mide precios a la hora de ir a un restaurante, o no te mira precios a la hora de elegir un buen vino. Y bueno, me parece que eso es un poco el público que estamos necesitando también. Pero tenemos que darle las facilidades, ¿no? Podemos estar 50 años más pensando en hacer un puente sobre la Laguna de Rocha. Cuando en el mundo hacen puente por arriba, por abajo, túneles, o sea, de todo. Pero tuvieron 40 años los rochenses diciendo que los pajaritos, que esto, que no. ¿Y qué pasó? A ver, la pregunta es, se hizo el puente. ¿Y qué pasó? Me mandan por acá los últimos... No pasó nada. Me mandan por acá los últimos mensajes. Si mal no recuerdo, el último notable fue Roberto Nelson Gutiérrez, dice Marcelo Cedrez, el amigo Carateca. Arriba, Celso Intendente. Se siente, se siente, Celso Intendente. Dice por acá. Más unidad por la paloma, más lucha, sí avanzar, no a rivalizar. Voy por los mimos, dice María, que dejas un mensaje. Claro, pero no se trata de rivalizar, todo lo contrario. Se trata de ver la realidad de las cosas muchas veces. Desde distintas ópticas, ¿no? Está muy bien lo que piensan otras personas. Pero bueno, hay que aportar, me parece, ¿no? Nos hemos quedado un poco, como dijo el Aullete, yo me quedo con ese mensaje que decía, retrocedimos por todo lo que había antes, ¿no? Por todas esas cosas que se hacían con pocos recursos. Porque es así. Con pocos recursos, con mucho esfuerzo, con mucho tiempo dedicado de los propios comerciantes, que le quitaban tiempo a su familia para ir a juntarse y decir, che, ¿qué vamos a inventar? ¿Qué vamos a hacer? Yo la verdad que quedé impresionado, quiero decirlo claramente, con la cantidad de gente que vino a la fiesta del chocolate. Sí, sí. A ver, la fiesta del chocolate, entendamos, no. O sea, lo que se pretende decir como fiesta del chocolate. Y la verdad, fue un éxito. Porque lograr que venga toda esa gente con ese frío, quiere decir que mañana organizamos otra cosa y tienen que andar. Claro. Pero... Hay que unirse, ¿no? Y eso fue lo que tuvo la fiesta del chocolate también. También, claro, porque hay que hablar de que fueron un montón de instituciones sociales y que todas defienden la fiesta. Esto es como cuando hacen la actividad Club de Leones en Las Cano. ¿Quién es esta? El pueblo. Todo el pueblo está allí. Pero a ver, se benefician y pueden armar una fiesta de la primavera también. Claro. ¿Por qué no? Y beneficiarse de esa manera. Ahora, quiero ser objetivo también. Hay que ir mejorando año a año, ¿no? Bueno, claro. Todo es inversión, Celso, también, ¿no? En espectáculos, en... Bueno, pero para eso tiene que haber recursos estatales, ¿eh? Es así, es clarito. Y no a nivel local, ¿no? Tiene que venir un Ministerio de Turismo y decir, bueno, vamos a traer, no sé, a No Te Va a Gustar. Nosotros ponemos No Te Va a Gustar. Como era antes, traemos Jaime Ross, traemos Arrada, porque son números convocantes y populares, ¿no? Eso es lo que arrastra. Lo vemos en los festivales que hemos ido a cubrir muchas veces contigo, Celso. ¿Quiénes están? O Chacho Ramos, o Matías Valdés, o artistas populares que llenan, o Lucas Hugo, como pasó con el lanzamiento de la temporada. Para eso tienen que venir los recursos de otro lado también, ¿no? Porque con el esfuerzo de la gente, o del municipio, no alcanza. Esto tiene que ir más allá, me parece, ¿no? Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y creo que, a ver, sin la ayuda y la subvención del Estado, a nivel nacional, no lográs nada. Claro, va por ahí. Los últimos mensajes. En aquella época capaz que lo solucionabas con un poquito, pero hoy no lo haces. Me dicen por acá, sí, la paloma retrocedió hace 30 años que la conozco, dice María. Después dice otro mensaje, analizando todo para creer que la segregación de Roche Maldonado, los que festejan son los vecinos, dice el amigo Marcelo. Bueno, un abrazo, Celso Cuadro, tardísimo hoy, ¿eh? Se fue larga la columna, ¿eh? Arranqué tarde, pero terminé tarde. Sí, está muy bien. Cumplió, cumplió, cumplió. No, hay una información policial de último momento, porque al final de cuentas nos hablamos poco de las noticias. De alguna información, claro. Que tiene que ver con una investigación que está llevando adelante los efectivos de la seccional 11 de la Paloma, de investigaciones, que han sido premiados, hay que decir, los últimos días. Sí, lo dijimos. Se premió a los efectivos policiales que han hecho un muy buen trabajo de investigación. Y esto tiene que ver con las famosas estafas. No puntualmente con la estafa de cuentos del tío, sino que la gente que sigue confiando y sigue encontrando precios, a ver, elementos a precios baratos en las redes sociales. Y en este caso, un hombre compra un tractor. Un tractor. Ejecuta 47 mil pesos para la compra de esa maquinaria. Y bueno, después lo terminaron estafando. Y ahora ya hay dos personas que fueron identificadas. Y la policía, a través de esta investigación importante que ha hecho, reitero, los efectivos policiales de investigaciones de La Paloma, lograron dar con una pareja de jóvenes de mal donado que estaría detrás de esta etapa. Pero, bueno, todavía no se ha recuperado la plata y ahora toda una instancia judicial. Así que... Ampliamos mañana. Sigan teniendo en cuenta que no se pueden comprar cosas, autos, nada. Se puede comprar sin ver y mucho menos enviar la plata. Y después lo complicado, Celso. Yo me pongo a pensar en lo que sucedió hace algunos días en Montevideo. Ese chiquirín que fue con su papá a comprar un celular y terminó baleado, Celso. A veces también eso, ¿no? A veces la gente confía y de repente atrás de una cuenta, de un perfil, hay un delincuente que de repente te embosca para sacarte la plata. Como ha pasado, hay personas que han ido de repente a comprar un automóvil con la plata en mano, Celso. Con la plata en mano y terminan siendo robados. Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces lo caro, lo barato termina costando caro. Muy caro, muy caro. Un abrazo. Un abrazo, Celso. Hasta mañana. Chau, chau. Presentó Aguabá.